entonces los invito para que veamos unas imágenes, un video de... no todo por supuesto, ahorita viene música vamos a complementar la y gracias malísimo por la ilustración lamentablemente nuestro país no tenemos memoria musical voy a compartir unas imágenes de grandes artistas ya algunos la mayoría fallecieron pero nos dejaron un gran legado musical algunos van a ver del atlántico de barranquilla otros del caribe entonces breves fragmentos bueno veámoslo y vamos complementar entonces esta es una joyita que quiero compartirles que lamentablemente ni caracol ni rcn lo muestran salió para nueva york el mes de noviembre de 1929 del muelle de portocolombia en barranquilla por el maestro gustavo angulo estos son estudiantes de acá ellos han venido con un proceso ellos interpretan música de gaita larga millo y también música de acordeón o vallenato entonces vamos a hacer unas muestricas aquí como para complementar esto de la música en parranquilla bueno entonces adelante saludos 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 Cuando la mujer olvida Cuando la mujer olvida Cuando la mujer olvida De las pintas del ganao De las pintas del ganao Diga, ¿cuál es la bonita? Diga, ¿cuál es la bonita? La prieta o la colora La prieta o la colora La prieta o la colora Diga, ¿cuál es la bonita? La prieta o la colora La prieta o la colora Se oye un grito en el forral, se oye un grito en el forral Por eso es que el toro brama, por eso es que el toro brama Es del tigre que se asoma, es del tigre que se asoma Y pa' otra, pa' de su fama, pa' otra, pa' de su fama Y pa' otra, pa' de su fama Buenas noches el grupo de amagá va a ser una pequeña muestra como de lo que nos falta es el porro con redoblante y bata pero en un futuro lo vamos a hacer como ven los pelados tocan ellos se atunan tocan de todo y el caitero va a tocar tambor ahora entonces espero que les agrade el tema es el tema que se llama el toro llama a la vaca y el ritmo de porro porro de gaita a mi no me quiere suya porque yo la se la tra no soy como la mas tuya no soy como la mas tuya no 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 por los besos que le vi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.